Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la música, a las historias que hay detrás de las historias, incluso de dónde surge la inspiración, de dónde alguien dedicado a la música pues trae de ese plano podríamos decir astral y mágico al plano real todas esas historias bonitas que conocemos a través de la música. Un hombre nacido en Silos, criado durante gran parte de su infancia allí en este hermoso municipio de Norte de Santander pero que posteriormente llegó a la ciudad de Pamplona. Se trata del maestro Carlos Conde. A él le damos la bienvenida. Buenos días Carlos Hugo para usted y para todos los oyentes. Maestro Carlos Conde, nació usted en Silos. Estábamos comentando sobre este dato. ¿En qué fecha, en qué año nació usted? Sí, yo nací en el 42 en Silos, Norte de Santander. Sí señor. ¿Cómo fue aquella infancia en Silos? Muy bonita porque pasé, empecé pues lo de la música del tiple con mi familia, con mi madre y mis tíos. Desde muy temprano estaba allí el ambiente musical entonces en casa. Desde muy temprano sí porque yo eso lo recibí como desde la edad de cinco años empecé a despertar ese sentido por la música colombiana. La música colombiana que entre otras cosas es tan hermosa que se debe seguir rescatando y proyectando. Es nuestra identidad nacional lo que está allí. Inicia usted entonces en ese entorno familiar en Silos, muy temprano, a muy temprana edad. ¿A qué edad se viene la familia para la ciudad? Inicialmente de Pamplonita, me contaba usted extra micrófonos. Sí, en Pamplonita, bueno, nos vinimos más o menos a la edad de 12 años. Ya nos vinimos para Pamplona, estuvimos viviendo en Monte Adentro un tiempo y después nos fuimos a Pamplonita. Sí, señor. ¿Y cómo pasó allí entonces esa vida, esos amores a Pamplonita que de hecho narra usted en algunas de sus canciones? Ah, bueno, sí, pues muy chévere. Yo en ese tiempo ya de la edad de, llegué a la edad de los 18 años y ya me fui, me tocó irme al ejército. Y bueno, después ya del ejército ya llegué y me puse a trabajar por aquí en los tanques, en una alfarería. Bueno, después ya me dijo un amigo que no, que a mí no me servía ese trabajo porque yo, lo mío era la música y que no, que si quería que él me ayudaba para, para ver si yo podía conseguir un trabajo mejor. Y así fue que él me ayudó para irme para la policía. Sí, señor. Estuvo usted un buen tiempo allí en la policía, dedicado a la Fuerza Nacional, en este caso a la Policía Nacional. Sí, sí, señor. ¿Cómo fue ese trayecto allí en la policía? Bueno, muy bueno, porque yo estuve en Ibagué de la Escuela Nacional de Carabineros, me trasladaron a Ibagué, estuve cinco años allá, pude estudiar en el conservatorio un tiempito con el permiso del comandante de departamento. Qué bueno, aprovechó usted su paso por la policía además para fortalecer la música. Sí, me conocí con Carzón y Collazos. Imagínese. Con los tres tolimas, todos los trovadores del sur, bueno, me gustaba esa música. Entonces, pues ya eso quedó en mí también y ya llegó el traslado para Cúcuta, después ya llegó mi jubilación de la policía. Bueno, ahí fue cuando ya, cuando ya, 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 ya esto me llamaron para trabajar como profesor de música del Instituto de Cultura. Qué bien, saliendo de la policía. Saliendo de la policía para hacer el Instituto de Cultura, sí señor. Sin haber dejado nunca a un lado la música mientras estuvo en la policía. No, la música estuvo ahí siempre, pero es que... Sí señor. Sí, entonces, bueno, llegué al Instituto de Cultura, ahí fue cuando yo gané como solista de tiple en Vélez. Sí, sí, eso fue en qué año maestro? En el ochenta y cuatro. En el ochenta y cuatro, sí. Sí señor. ¿Qué pasaba en ese entorno? ¿Qué estaba ocurriendo en Vélez cuando llegaba usted, pues, a medirse con los mejores a nivel nacional y a decir, aquí estoy yo, representante de Silos y de Norte de Santander, aquí en este concurso? De Norte de Santander, sí. Entonces, muy contento y muy feliz por estar allí y poder representar yo a Pamplona en ese entonces. Y a Norte de Santander. Sí señor. ¿Y cómo fue esa participación? ¿Se acuerda usted de la intervención? ¿Cómo era el procedimiento para estar allí? Bueno, el procedimiento estaba Pedro Nel Martínez también en el concurso. Y entonces, fue cuando dije, yo no lo conocía a él cuando tocó. Entonces, yo pregunté, ¿y quién era él? No, ese es Pedro Nel Martínez. Imagínese. No, 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 yo dije, no, esto, bueno. Pero yo iba muy bien preparado, imagínese, día y noche trabajando en ese tiple. Y entonces yo iba muy preparado. Entonces, empezamos con un pasillo de, del Pote Mineros, un pastuso, se llama Rebol. A una velocidad un poquito mejor que la de, de, de Pedronel. Más rápido. Sí. Y, y entonces, ahí, y Beleñita, como era un tema obligatorio, esa guabina de Pacho Benavís, tan hermosa, pues, eso nos dio el primer puesto. Entonces, eso hizo que, que yo, pues, que yo me mantenga y, y, y estoy tocando muchísimo, muchísimo ahorita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De hecho, hemos podido disfrutar algo de esas grabaciones y de esas cositas que usted está haciendo justamente allí. Siempre trabajando por la música, por conservar la música tradicional de Colombia y porque las nuevas generaciones la conozcan un poquito. También, quizá, ¿por qué no se enamoren de nuestra música colombiana? Sin decirles, no escuchen el resto. Claro, hay música del mundo y la música no tiene fronteras. O sea, escuchen todo el tipo de música que quieran, pero conozcan la música colombiana. Ese es el mensaje que usted les está dando. Sí, aprendan a, aprendan a, a oírla en nuestra música. Sobre todo, también los niños, en los colegios, que haya un espacio para, para que les hagan conocer nuestra música. La música y la belleza que tiene la parte poética como, como, como también la parte instrumental. La estructura de la música colombiana es muy bonita, es bien realizada, es tan detallada y tan perfecta que uno se emociona mucho. No hay que esperar, maestro Conde, a que uno tenga que estar en el exterior o tenga que haber pasado muchos años de vida para darse cuenta cuán importante es el folclor nacional, la música tradicional de Colombia. No hay que esperar a que todo eso ocurra, porque esperar a estar en Londres, a estar en Estados Unidos, a estar en París y escuchar por allá un bambuco, un pasillo, una guabina. Y como que la lágrima en el ojo empieza a aparecer por la nostalgia de la tierra, porque se sabe que es folclor, porque se sabe que es nuestra música. No hay que esperar esos momentos, hay que vivirlo ya aquí también. Qué, qué alegría que, que algunos que se van de, de Colombia al exterior y, y recuerdan mucho. Allá es donde se vienen a acordar de lo que tenemos nosotros, de la belleza de nuestra querida Colombia. Cuando salen a la calle y no pueden encontrar una empanada tradicional que hay en cualquier punto de venta de las que hay en las calles de Colombia, cuando no encuentran un mute, un zancocho, un tamal, es ahí donde empiezan a extrañar mucho de la patria, ¿no? Y ya el anhelo de regresar. Sí, a los hermanos Martínez decían allá en el exterior que ahora que estoy ausente de mi Colombia, la patria de mis grandes anhelos. Maestro, el mensaje que deja usted entonces, ya para ir cerrando esta entrevista a las nuevas generaciones, a la gente que quiere gustar allí de la música colombiana, o quiere de pronto empezar a interpretar alguno de estos instrumentos y no se ha decidido todavía. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da? Bueno, yo creo que ya va a salir un trabajo mío en Tiple, una recopilación de concursos y de cosas así que se han hecho. Bueno, entonces yo quiero que puedan obtener ese CD y puedan oírlo para que descubran ustedes un mundo diferente y puedan llegar a una felicidad muy completa con nuestra música, que esa es la única que nos lleva a cosas, a cosas.